¡Familia Niners! Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Canal 49. Espero que estén igual de contentos como yo por esta victoria aplastante contra los Raiders de Oakland. Vamos a hablar un poquito de ese juego y sobre todo del héroe del partido, Nick Mullens. También vamos a analizar un poquito el juego que viene el lunes por la noche contra los gigantes de Nueva York. ¿Tenemos que ganar? Habrá momazo y algunas cositas más. Así que sin más comenzamos. ¡Go Niners! La victoria Sabíamos que los Raiders eran un mal equipo, pero creo que nadie jamás se imaginó que los 49 terminaríamos siendo tan superiores a Oakland. Al menos yo quedé sorprendido con la actuación del equipo en general, pues contra un equipo así de malo como Oakland, lo mínimo que esperas es dominar de esa manera y que se refleje en el marcador. Porque contra Arizona fue la misma situación y ambos encuentros se perdieron con unos cardenales igual de malos que los Raiders sin duda. Un marcador de 34 a 3 en estos días ha generado demasiado ruido alrededor de la bahía y en especial por un chico de 23 años proveniente de los Golden Eagles de la Universidad de Southern Miss. Y vamos a hablar un poco más de él. Nicholas Clayton Mullins Mejor conocido como Nick Mullins. Un joven coreback egresado de Southern Miss, donde jugó de 2013 a 2016. Terminó su carrera universitaria con casi 12 mil yardas y 87 pases de anotación, dejando atrás las marcas de un coreback llamado Brett Favre. Cámara Mullins no fue seleccionado en el draft de 2017, pero los 49 le dieron un contrato como agente libre no reclutado y entró al campo de entrenamiento como cuarto pasador detrás de Brian Hoyer, Matt Barkley y CJ Bethard. Sin embargo, no lograría un spot dentro del roster final y estaría en el escuadrón de prácticas para toda la temporada. El 1 de septiembre de 2018 sería cortado por los 49 y firmado nuevamente para el escuadrón de prácticas. Sin embargo, ante la lesión de Garópolo, lo ascienden a el equipo como reserva detrás de Bethard, con un contrato de dos años y 1.05 millones de dólares. Ante la lesión de Bethard, es puesto como el coreback titular para el juego pasado, y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Eso nos trae la pregunta obligada. ¿Es Nick Mullins el elegido? Lo que hizo Nick Mullins el jueves contra Oakland no es poca cosa, pues aunque ya había mostrado un poco de lo que es capaz en pretemporada en aquella victoria contra los Cowboys, los que no lo vieron o no supieron qué pasó, les dejo el link en la descripción. Este juego por ser de temporada regular tenía muchísimas más implicaciones para Mullins por tres razones principales. 1. San Francisco venía de perder contra Arizona por segunda vez en el año en un juego que se dejó ir de las manos y el desánimo del equipo era notable en general. 2. Fue semana corta y a Nick le comunicaron prácticamente un día antes que sería el titular ante la lesión de Bethard. 3. Era un juego estelar de jueves por la noche y aunque era un juego muy poco atractivo, la mayoría ante estos escenarios se hace chiquito, pero Mullins no. Tampoco podemos dejar de lado algunos aspectos interesantes en el desempeño de Nick en su debut, pues sus números fueron bastante buenos. 16 completos de 22 intentos para 262 yardas, casi 12 yardas por pase, 3 touchdowns, 0 intercepciones para un rating de 151.9, el más alto para un debutante desde 1970. Tuvo el rating más alto para un coreback debutante en los 49 desde Alex Smith. Se unió Mark Bulger, Ryan Fitzpatrick y Marcos Mariota como los únicos en tirar para 3 touchdowns o más en su debut. Desde Carson Wentz, ningún coreback había anotado en su primer drive. Además, solo Frank Tarkenton y Jim Kelly habían lanzado para más de 250 yardas y 3 touchdowns en sus debuts. Y bueno, el último coreback en tirar para 2 touchdowns en sus primeros 2 drives como 49 fue Colin Kaepernick. Hey, no tan rápido. Mulens ha hecho un gran debut y no tenemos más que celebrarlo y aplaudir su actuación. Pero mantengamos la cabeza fría. Para empezar, ha sido solo un juego. De repente leo en redes sociales cosas como, ya para qué queremos a Garópolos, Mulens es el nuevo Montana, el niño prodigio llegó a los 49. Y aunque respeto completamente el pensar de cada persona, y así como cuando perdemos, creo que el momento nos hace decir mil y una cosas, me parece que no podemos caer en los excesos, ni de un lado ni del otro. Pues aunque todo lo que hizo Mulens el jueves inevitablemente nos esperanza y nos hace ver una especie de luz al final del camino, es necesario entender que el rival no fue ni de cerca un equipo fuerte. Y que si bien Mulens fue la estrella de la noche, el equipo en general en todas sus líneas jugó casi perfecto. El planteamiento de Shanahan fue correcto. La línea ofensiva le dio mucho tiempo. Mulens no fue capturado ni una sola vez. Los receptores, a excepción del pase tirado por Richie James, jugaron perfecto. Los corredores respondieron, aunque desafortunadamente perdimos a Monster, que estaba dando un juegazo. La defensiva jugó impresionante, y aunque como dije anteriormente, Oakland no fue rival, eso no le importó a los gambosinos, y por primera vez en el año jugaron al nivel esperado. Bueno, hasta Pinion y los equipos especiales jugaron realmente bien. Es una victoria de todo el equipo, y no de un solo jugador. Si bien Mulens fue el motor de esta victoria, se erradicaron todos los factores que nos habían costado juegos anteriores, como los balones perdidos, los castigos, lesiones, a excepción de Monster. Shanahan supo exactamente cómo y dónde poner a Nick, y Oakland nunca tuvo respuesta. Los frontales presionaron todo el tiempo a Carl, y lo capturaron en 7 ocasiones. Eso fue la clave para desaparecer la ofensiva de los Raiders, y por obvias razones, la vida le fue mucho más fácil a el perímetro. Los 49 por fin nos mostraron el equipo que estábamos esperando ver esta temporada. Conclusión. Un bravo por Nick Mulens, pero bravo por todo el equipo también. Jugar contra un rival tan malo como Oakland, siendo en el papel un equipo igual de malo, y aplastar los 34 a 3 en semana corta con todo lo que se venía arrastrando, solo puede ser motivo de alegría. Al igual que el año pasado, cuando Garopolo le cambia la cara al equipo, creo que todos esperamos de alguna manera que Mulens lo haga en este momento, ante el bajo rendimiento de Bedard. Pero no echemos las campanas al vuelo, y vayamos juego a juego. Me gustaría verlo contra los Giants, y poder verlo contra un equipo más fuerte, para poder hacer un verdadero juicio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo mantendrían como su coreback titular? Si Bedard se recupera de la lesión, déjenme sus respuestas en la caja de comentarios. New York Giants. Los Gigantes llegan a este juego como la veintiunoava ofensa total. Son la once por pase, con todo y los problemas entre Manning y Odell Beckham, pues ambos son los cuartos mejores en su posición en este momento. Pero presentan a la penúltima ofensiva por tierra, con todo y el talentoso novato Shaquan Barkley, que está como el octavo mejor corredor de la liga. El problema de la ofensiva de los Gigantes es su pésima línea ofensiva. A la defensa son la dieciochoava de la liga, siendo la catorce contra el pase y la veintitrés contra la corrida. Su récord de 1-7 los pone como uno de los peores equipos de la liga, solo delante de los Raiders de Oakland, y están al fondo de la división este de la conferencia nacional. San Francisco 49ers. La ofensiva es la diecinueve total de la NFL, la veinticuatro por pase y la veinticuatro por corrida, con Matt Breida, que es el sexto mejor corredor de la liga. George Kittle se posiciona como el séptimo mejor receptor de la NFL, y Nick Mullins fue una sorpresa en el juego contra Oakland. A la defensa San Francisco se encuentra en la posición catorce total, siendo la diecisiete contra el pase y la trece contra la corrida, con un Fred Warner, que es el tercer mejor tacleador de la liga, y de Forrest Wagner con sus 5.5 capturas. En este momento estamos en el último lugar de la división oeste de la conferencia nacional. Pronóstico. Nuevamente un juego entre muy malas escuadras. Los récords hablan por sí mismos. Los gigantes han peleado en algunos encuentros al igual que los 49ers, pero al final no han sido capaces de dar ese último para llevarse las victorias. San Francisco nuevamente tendrá que ser inteligente en su planteamiento ofensivo, pues nos enfrentamos a una muy mala defensa contra la corrida. Si Mullins es capaz de jugar al nivel que nos mostró, y Shanahan no se equivoca en el planteamiento del partido, San Francisco deberá dar ofensivamente algo muy parecido al juego contra los Riders. A la defensa la clave será al igual que a Derek Carr presionar a Manning, pues con tiempo Eli aún es capaz de destrozar defensas con su brazo. Si Decoda Watson juega al nivel del jueves y apoya a Foster en el Pass Rush, San Francisco debe salir con la victoria este lunes por la noche. Así que mi pronóstico es San Francisco 30, Nueva York 17. La victoria nos tiene festejando, y ahora sí, hay momazo. Y así llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por seguirlo compartiendo en las redes sociales, con sus amigos y conocidos. Síganlo haciendo, suscríbanse al canal, denle like a los contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Vamos a apoyar a los 49 contra los gigantes de Nueva York, puede ser nuestra tercera victoria del año. No tengo nada más que agregar, un abrazo cordial a todos, buena vibra y ya lo saben. ¡Cole Diner!